que caos no, espérate, déjamelo a mi eso no me lo haces en la calle, cabrón toma y tu pati también hay au, Juan Ferre bien que ha sido más rápido que yo está fresco usted y otro tío, un grinder, también sabes no, tío, mira donde está gritando, sabes qué distancia por la horda madrita sea Juan, pero hemos perdido por tu culpa nos ha matado el mismo el mismo este, el mismo es que me ha llamado justo el friki macho, qué cabrón, menudo momento para llamarme ahora le llamaré yo bueno, vamos a intentarlo otra vez pero esto no lo tenemos que haber pasado ya si es que era el último el último bicho, sabes el último sí, era el último no me jodas y sabes por qué? porque nos tenemos que haber quedado aquí con este negro y lo sabes es que han empezado a venir por mi lado porque ya no estaba en la torreta me la han jodido bueno, venga, vamos me gusta tu escopeta Juan, te la cogeré ahora llevo tu nacer mírala pero, ¿no la tienes tuneada esa? no, yo esa no la tenía tuneada por algún motivo es que no sé a lo mejor no ha puesto el código puse solo el código del padre y no el código de las armas pues eso Juan, ni la tiene va, mientras que la fentinela está hecha al polvo ya usted ahora se mata a un Dringer para llevarme su arma vale, madre puta ya tengo la mulchers ahora me vuelvo para adentro no, espérate ahora me voy por detrás a ver por dónde coño pueden subir que me tienen quieto me tienen mosqueado vamos a ver por dónde vienen cuando aparecen por aquí detrás por dónde coño se me vienen por aquí no se puede ir a ningún lado Juan, me estás engañando es por mi lado no, pero es que por aquí también aparecen no, por aquí no pueden entrar yo no sé por dónde suben pero por aquí por detrás a veces de vez en cuando uno también así coño oye, que va con pistola abierta, ¿sabes? oye, que va con pistola abierta, a ver me he quedado sin me he quedado sin necesito munición que cabrones, moriros ¿qué? que me ha matado ni siquiera ha puesto nada ¿qué coño? me han tirado al suelo joder, macho cuida que ahora hay uno aquí al lado oh, venga, ya para la mochila también tengo, hijo de puta vale, ya, déjalo ¿a qué vista? pero es que yo antes he explotado por ningún motivo, macho yo no sé por qué me muero a veces el juego se confunde y cuando matan a algún negro me matan a mí aquí tengo que matar el cabrón es encima es que nos han dejado más solos que la una, macho esto con cinco ya ves tú es que si es eso, macho la gente se va a lo mejor no lo revive si se va y tú va a poner yo creo que aunque yo creo que nos hemos caído y nos ha puesto aparte o algo así pues se vayan todos a la vez es muy extraño ¿qué crees? ¿qué crees, Nasero? me han tirado a pecho no, tío que no le dan los escopetazos o algo, ¿sabes? voy dios, me están tirando a pecho al orto eso no es correr cabrón graf madre mía ah, vale te has desmayado encima mío si macho, ¿y si vamos a pasarnos la y tal? solo por por aconsejar algo vamos a pasarnos la de una puñetera vez repare la torreta yo lo estaba intentando mentira tío, vienes a revivirme y te vienes ahí con la Grinder así plom, plom, plom plom que joder por si acaso macho te seguía ahí que velocidad que velocidad de carrera no, si ya lo sé que venía pero es que claro si me matan porque sí a veces pues nada que hace muy falso lo estoy escopeteando a uno y el tío así tranquilamente así ah, no pues te escopeteo yo a ti ah, pues nada que le daban igual las balas a la gente a por qué coño vienen vale, un mauler ya va a empezar se lo cubre todo y un boomer no, hombre, ven con el wey no merece la pena me acabo de dar cuenta que tengo nada de fragmentación joder, estoy solísimo pues yo no joder, me ha tirado en un momento tío, no me entiendo pamper hay un Grinder que te quiere saludar te quiere decir una cosa te ha tirado ese sí y en un momento además y solo este está solo este no me deja pasar por la puerta Juan Pedro tío, te ha matado a ti pues claro termingo joder, macho es que yo quería pasar para adentro para que en realidad pero estaba el tío así, ah, no pasa nadie macho, venga ya esto no se vale pero tío si esto no lo pasamos un momento, coño vamos a pasar de una puta vez una torreta no automática puede ser una buena idea empezar campeando aquí ¿sabes? vente a las torretas pompe bueno, tú quédate en la tuya yo voy a estar aquí la punta tío, ¿cuántos puestos avanzados hay en esta partida? porque yo creo que hay 5 por lo menos es que a 5 lo puedes llenar todo macho no, pero es que hay 3 o 4 madre mía que maldito para esto vale, he matado no, no, no no lo he matado se ha quedado en el suelo ahora ya lo he matado vamos a intentar hacer esto que es fácil de hacer voy a matar de torreta a no ser que me disparen por el culo Dios, vienen unos cuantos por aquí por mi lado vienen unos cuantos te les está dando igual la torreta y todo vale, me he cargado otro el cantus también perfecto me he gastado he gastado esa torreta enterita ¿entera? la he gastado sí, las 600 balas ¿qué coño hace detrás? champion entra por tu lado yo creo joder sí, sí que han estado toma bueno, por el negro si te sirve de consuelo yo me quedo en tu torreta si te vayas a quedar en tu torreta podrías haber matado a los que vienen por aquí mira, no sé por dónde coño suben por ahí aquí no hay nadie, macho quédate en la torreta ¿estás en la torreta o la has gastado? se ha gastado también no hola vete a la torreta ah, bueno, se ha gastado